Lo que hizo el noveno circuito hoy día es que le dieron otra golpiza al presidente Trump, eso de previsión de viaje. La manera que lo hicieron es que dijeron que el presidente, en su orden ejecutiva que le emitió en marzo, no siguió las directrices congresionales. Hubo hallazgos insuficientes de hechos sobre por qué era necesaria esta orden y no hubo suficiente consulta dentro de las agencias debidas y con el Congreso en sí. Pero la conclusión básicamente de casi todos los jueces que estudiaron esto es que el presidente exidió su autoridad. Recuerden que elegimos un presidente de los Estados Unidos, no elegimos un rey, no elegimos un emperador, elegimos a alguien que supone actúe dentro de la ley. La mayoría de estos jueces consistentemente han llegado a la conclusión de que no importa cómo se estudie esto, el presidente actuó de manera precipitosa y legalmente, no solamente con la primera prohibición sobre viajes de estos países, pero también con respecto a la segunda prohibición. Yo lo voy a resumir como que él se apuró y desperdició esto. El presidente debe de aprender esto hoy. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, él ha pedido por parte de los representantes del gobierno de Estados Unidos que se entren en el caso con la mayor rapidez posible para ver lo que el cuarto circuito y ahora el noveno circuito han hecho para detener al presidente para que no pueda emitir estas órdenes ejecutivas y que el Tribunal Supremo ha de tomar la rienda, revertir esas decisiones y permitirle al presidente a llevar a cabo lo que él considera ser su autoridad debida. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos